¡Buenas, gente! Hoy volvemos a Mountain Blade Banelord, justo donde lo habíamos dejado en el episodio anterior. Fijaos, ahí han reclutado. Ahí hay gente que ha reclutado. ¡Padre! Aquí ya nos compran el grano a 10. Y vamos a deshacernos ya de esta mierda. Aquí nos compran el grano a 10. Pero yo no quiero que me compren el grano a 10. O sea, si nos lo compran aquí a 10, me refiero. Más estas ciudades que están así alejadas de todo y de todos. Que además están en guerra con algún reino vecino, seguro. Están cerca de la frontera. Seguro que algo tienen. Buen precio. ¡Qué patada en la boca acabo de llevar tú! Pues mira, vamos a comprar a 7. Que sabemos que podemos vender a 10. Y al menos hacemos algo, ¿no? Bueno, sabemos que podíamos vender a 10. Porque lo mismo entre que hemos ido y volvemos. Alguien se nos ha adelantado y ha hecho el negocio por nosotros. De acuerdo, vamos a ir a Makef. Y a ver si podemos hacer negocio o no. Sí, aún nos lo compran a 10. No sé si ya se vean los rumores. Sí, vale. Rumores, ¿no? De dónde se puede comprar. A veces nos vamos a poner dónde se puede vender también. ¿Qué pasa? Que a veces vemos rumores, ¿no? En Chaikan vemos un rumor que nos dice que en tal ciudad nos pueden pagar el grano a 19. Y decimos, joder, qué negocio. Pero entre que vamos y llegamos a la ciudad ya se han normalizado los precios. Con lo cual, lo de los rumores no es que sirva de mucho que digamos. Vamos, nos pagan muy poco. Vamos a Akat. Joron. ¿Me puedes hablar de la batalla de Pendriac? Lukon, vale. Y el tal Lukon no está por aquí. No sé por qué me señalan entonces a este tío. Igual solo nos señalan a Lords que todavía no hemos conocido. Por ejemplo, ahí no tienen a nadie. Vale, entonces no entiendo. En teoría deberían señalarnos solo a quien nos pueda hablar sobre la batalla, ¿no? Tendría sentido. Tengo 262 de grano, tío. Tengo que encontrar dónde venderlo. A un buen precio. Se pone peor todavía. Luego nos podremos aprovechar, por ejemplo, si vemos una ciudad que acaba de salir de una guerra, estarán faltos de alimentos y nos pagarán por todos los alimentos precios exorbitados. Con lo cual, pues podemos hacer un poquito de economía agresiva, ¿no? Bandidos de la estepa. Casi mejor no, ¿eh? Casi mejor no. Si podemos evitarlo. Vale, mira, a 10. Poquito a poquito vamos recuperando nuestra inversión. Vamos a parar en Danustica también. Vale. A 9. En Danustica no vamos a hacer mucho negocio. Volvemos a Bostrum. Vale. 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 Y de paso que vamos haciendo negocios, también vamos a ir aumentando nuestras historias, ¿no? O sea, vamos a ir avanzando en la misión principal, la de hablar con los lords. Que, fijaos por dónde, ahí puede que encontremos a un lord que sabe de qué va el rollo. Ok, gracias. Otro lord menos. Volvemos a poros, donde nos habían ofrecido con anterioridad buenos precios por el grano. Tendremos que ver ahora si esto sigue o si no. Mira, grano a 13. Hemos tenido un buen negocio. Podríamos decir que sí. Podríamos decir que hemos tenido un buen negocio. Y ahora con estos 4.000 vamos a ir a Sironea. Vamos a pasear por las ciudades realmente. Vamos ya por los reclutas. Vamos a cambiar ya a nuestros arqueros por caballería con arco. A ver si aumentamos nuestra velocidad. Podemos enfrentarnos a unos cuantos bandidos. No, no quiero reclutar tropas. Mira, grano a 12. Ahora de repente, ahora que no tenemos grano, de repente todo el mundo necesita grano. Este es un clásico también. Nos lo encontraremos muchas veces. Bueno, cada vez menos. Porque cuanto más aumente nuestra capacidad de carga, vamos a poder transportar una cantidad cada vez mayor de recursos. Con lo cual, aprovecharemos ofertas en varias ciudades. No, a 8 no me parece un buen precio para comprar. Pero bueno, si lo podemos vender en Licarión. Si lo podemos vender en Licarión a un precio mayor. Es un buen negocio, ¿no? Si no se nos adelanta a nadie, claro. Una vez que juntemos una cantidad determinada de pasta, que creo que eran 11.000, 15.000 si los queremos equipar con tropas de élite. Cosa que quiero. Con las mejores tropas que se pueda. Porque nuestras caravanas también pueden ser atacadas. Bueno, no es que nos haya salido muy rentable que digamos el negocio. Apenas ha habido beneficio. Pero menos da una piedra, ¿no? Ahora sí, nos vamos a Sironea. Y vamos a mirar esas tropas. Creo que vamos a... Sobre todo ahora al principio, vamos a poder atacar a unos cuantos bandidos. Y ya solo de la pasta que vamos a sacar de vender su equipamiento, vamos a poder ir tirando. Una vez que nos montemos un par de caravanas, pues la cosa despegará, la cosa mejorará, ¿no? Y a todo esto, vamos a seguir mejorando nuestra habilidad de comercio. Con lo cual, esto debería de ir rodado. Hostias, 30 tíos, casi nada. Vale, aquí el grano está a 7. Hasta ahí, ¿no? Hostia, esos 30 tíos me pueden dar... Me pueden dar buen... Vamos a guardar porque esto ya... Esto ya se puede salir de madre. Di que sí. ¿Eh? ¿Cómo? No sé a qué le he dado, pero vale. Aparte que tampoco es que sea este el mejor de los mapas. Para un combate de este estilo. Y son 30, tíos. Me voy a poner aquí. Mis tropas ahí. Vale, voy a intentar atraer al máximo posible. Vale. Ahí está. Ya está. Los hemos vencido. Vale, espérate que todavía veo a uno por ahí. A un pillín. Ahora sí. Más prisioneros que... Madre mía, aún tenía prisioneros de una tandada anterior. El botín. Y nos vamos a... Y nos vamos a... Makef. Nos vamos a... Makef. Vamos a vender. Y a deshacernos de estos capullos. Nos desharemos de nuestros... Arqueros que nos han servido muy bien. Nos vamos a despedir simplemente. Ya se buscarán la vida. Son tíos entrenados. Son tíos que ya han visto varias batallas. No tengáis pena por ellos. De acuerdo. Podemos vender el grano a 9. Lo cual no está mal. Pero... Vamos a comprar caballos de la estepa. Concretamente quiero 10. 10 caballos de la estepa. Como veis pone aquí que son de nivel 2. Y ya están... Vale. Se usan para incrementar la velocidad. Pueden ser... Bueno, esto es todas las monturas. Pueden ser sacrificadas para conseguir carne. Vale. Esto es lo que vamos a necesitar para mejorar a nuestros hombres. No podemos mejorar a una tropa de caballería sin caballos. Tiene su lógica, ¿no? La mitad de nuestra pasta. Y vamos a reclutar tropas. Aquí no hay. Pero podemos reclutar por las aldeas. Es lo bueno que hay. Nómads, Cusaits. Vale. Nómadas de los Cusaits. Vamos a reclutar. Sí. Es que nos han dejado algo los lords que están en guerra. Que parece ser que... Han estado reclutando fuertemente. Joder. Me han dejado lo mejor también. Vale, vamos a ir hasta la ciudad. De acuerdo. De acuerdo. Creo que, llegados a este punto, me puedo ya deshacer de los arqueros imperiales. Joder. Han dejado secas las ciudades. No nos hemos deshecho todo esto de la basurilla del equipamiento. Grano a 5. Madre de Dios. Bueno, ahora a 7. Pero sigue siendo un muy buen precio. Hasta ahí. De acuerdo. Y pagamos 442. Ni tan mal. Tenemos que ir por más aldeas. Hasta tener a nuestros 10 muchachos. Muy bien. Ahora necesitamos una batalla. Para mejorar a nuestros muchachos. Que sean contrabandidos de la montaña. ¿Por qué no? Vamos a ver. Les van a partir la cara. Somos el doble. El caballero para mí. Vamos. Vamos. Me va a costar lo mío A ver si lo paran al menos Vamos a quedarnos quietos aquí Buenísima Di que sí Vaya Nos llevamos un buen prisionero Nomads Cusait Nos han matado a uno Pero podemos Ascender a 7 Para un momento Body armor 7 Muy bien Este nada Nada Y ya Vale Necesitamos reclutar a otro más Ya se nota un poquito Que aumenta la velocidad Creo yo Necesitamos reclutar a otro más Y nos vamos a Makef Podríamos vender el grano a 9 Pero no me interesa Vamos a enfrentarnos a estos A estos 5 bandidos de la montaña Eh Mierda La hemos liado un poquito ¿No? No sé ni por dónde van a venir Bueno pues no me queda otra Que mandar a atacar No sabía que iban a venir todos en caballería La verdad es que me he fiado Del combate anterior Y no debería Porque nos van a reventar la boca Pero claro Yo también iba a atacar A una partida de guerra De De simples 5 tíos Y no a esta salvajada Vamos a confiar en nuestros muchachos De hecho Todo el mundo aquí De acuerdo Vamos a hacernos fuertes en grupo Y no a esta salvajada A ver A ver A ver Todos tranquilos Vale 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 Muy bien Solo quedan estos pintamonas Somos más Vale Deberíamos tener Todas las de ganar Solamente tengo que buscar A los que quedan Y nos los cargamos Seguramente Perdamos tropas Con esto Ya sabemos a quién No enfrentarnos De momento Hemos ganado la batalla No ha sido para menos Ha sido una Una dura batalla Durísima batalla Y nos llevamos más prisioneros Soltamos a uno de estos Los nomads Crusade Nos vamos a quedar con los Guerreros tribales De momento No nos vayamos a emocionar Demasiado Demasiado pronto Aunque eso sí Vamos a necesitar Unos cuantos Vamos a necesitar Reclutar unos cuantos Parece que hay movida Por aquí Grano a 10 Y un poquito Por aquí Anda Mira Esto Me cubre más Esto cubre más A mi caballo Esto me da más Protección En los pies Esto me protege Más Vamos a ir vendiendo Todo Venimos a ganar Dinero Ni más Ni menos Las flechas Sí que las podría Me voy a llevar Las flechas En vez del escudo De acuerdo Para poder llevar Más flechas A la batalla Y vamos a reclutar Todavía más unidades Yo diría ya De reclutar Hasta hacer Nuestro grupo De 20 Que es lo máximo Que podemos Ahora Llevar También necesitamos Caballos Eso sí No nos podemos Despistar Con esto Necesitamos caballos Porque tenemos Ninguno Ahora mismo No podemos ascender A nadie Caballos De la estepa Quizás Deberíamos Mirar En las aldeas Oye Grano A 8 Solo con que Lo vendamos A 10 Nada De reclutar Pues así Vamos a ir Poco a poco De acuerdo Vamos a acercar La cámara Por si vemos Alguna aldea En la que Se vean Caballos Esa de ahí Del fondo Por ejemplo Bueno Ahora estamos En la nieve Así que vamos Un poquito Más lentos Y ya tendríamos Al máximo La tropa Vale Caballos De la estepa Nos vamos A llevar 5 5 Necesitamos Bastantes más De 5 Diría yo Concretamente Necesitamos Otros 6 Para poder Ascender a todos Y vender A estos prisioneros O Reclutarlos Aunque ahora mismo Reclutarlos No es una opción Porque no tenemos Hueco En En nuestras historias Mira aquí Aquí Hay más caballos En Ransom Otros 5 Concretamente Con uno más Y esto ya lo deberíamos Encontrar En la propia ciudad Tenemos lo suficiente Y mira Grano 10 Y uno más Ahí está Vamos al Distrito de la taberna Y vendemos A nuestros muchachos Ya sé lo que dije Ya sé que dije No vamos a atacar A estos tíos Pero necesitamos Bueno No necesitamos Qué cojones Necesitamos Salir de aquí Ahora que ya tenemos A las tropas Necesitamos Salir de aquí Y buscar Bandidos Mira No vamos a ir Muy lejos Para encontrar Saqueadores De estos Además Se juntan Las dos patrullas Vale Que se queden aquí Los arqueros A caballo Y que dejen A los muchachos Avanzar ellos solos Se bastan Y se sobran Para partirle la cara A esos capullos Yo así lo creo Ahora sí Mandamos a todo el mundo Ahora sí que no podemos Permitir que se alejen Vaya Ya estaban cerca De la frontera ¿No? Prisioneros Los nomads Cusaid Nos quedan tres Por mejorar Mira Los cuatro Que todavía quedaban Tenemos una Consistente Tropa Pues ya estaríamos Más prisioneros Y ya tenemos A 19 Tropas A caballo Vale Esto ahora Nos va a hacer Mucho más fácil Vamos a aumentar Nuestra velocidad Con lo cual Vamos a De hecho Vamos a ir Hasta Odok Y de camino Si nos encontramos Pues mira Looters Los pillamos En un momento Y a la carga Tengo que pillarme Un caballo Más rápido Esto que llevo Es lo básico También mejores flechas Que hagan más daño Fijaos Van a estar Dando círculos Hasta acabar Con todos Se los van A barrer No tienen Nada que hacer Las partidas De bandidos Ahora mismo Son una fuente De ingresos Para nosotros De acuerdo Nos vamos a Odok Como era nuestro Plan Nuestro plan Al principio Otros 15 Y otros 9 Ahí Nos deshacemos De la mierda Que sacamos 745 Y nos vamos A vender Los prisioneros No sé No sé cómo estaba El tema Comercio Por aquí Grano a 10 No, no, no Gracias Pero no Pues ahora Vamos a acabar Con muchos Muchos Bandidos Tengo que mirarme Lo del caballo Lo digo Y luego no lo hago Un clásico A ver si compramos Uno de esos caballos Tan bonitos De nivel 2 Y a ver cómo Hacemos también Con las flechas Y podríamos Echarle un ojo A algún arco También Ya está Ya se han rajado Victoria Vamos a mirar Entonces Vamos a echar Un vistazo Nos volvemos A deshacer De la mierda Vendemos Además Lo que traían Escudo No lo voy A utilizar Y miramos El tema Mira Un caballo De la estepa De los que usan Mis tropas Ahí está Algo mejor Ya es Vamos a mirar El tema Armas Vale Escudos Y A distancia Un arco De la estepa Tampoco 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 Os creáis Que el mío Hace No No Posible Llevarlo A caballo Echemos un vistazo Entonces A las flechas Vale Hacen más daño Pero son menos flechas Son más flechas Hacen Menos daño Vale Estos hacen más pupita Esto ya cuesta Una señora pasta Vale Vamos a ir A la baratita Hombre A ver Yo solo quería dos Vale Dos Ahí está Y Nos deshacemos De las otras dos De acuerdo Tenemos entonces Un mejor caballo Y un mejor arco Vamos a por estos De la estepa Espero no sufrir bajas Al enfrentarme a estos Pero nunca se sabe Mira Y se unen Los que andaban por ahí Perfecto Se han unido Los bandidos Así que da igual Que sean de la estepa O saqueadores Normales y corrientes Parece ser que Se apoyan unos a otros ¿No? Está más complicado De lo que parece Al final vamos a tener Que mejorar a nuestros hombres Al siguiente nivel Al siguiente nivel ¡Suscríbete! 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 Dejando por aquí El vídeo Espero que os haya gustado Y nos vemos En el siguiente ¡Suscríbete!